Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote o al Ponchote Podcast, donde vamos a tener una reseña de mi libro favorito del medio del espectáculo, tengo que decir, porque realmente creo que este libro sí es un antes y un después. Nos va a platicar el origen del clan y además creo que es el papá de los libros de Anabel Hernández, un libro que no se dijo mucho porque dice mucho precisamente y para platicarlo tengo aquí la presencia de la licenciada Maggie. ¿Cómo estás, Maggie? Hola, hola, buenas tardes, gracias. Quiero decir que yo no he leído el libro, yo voy a ir reaccionando como lo harían ustedes y voy a ir preguntando como lo harían ustedes. Exactamente, para que sea sorpresa porque, pues bueno, quiero ver obviamente su reacción, su reacción natural, espontánea, fresca y natural. Gracias a todas las personas que están conectadas en este momento, como ya saben, en este momento hacemos la reseña e inmediatamente después nos vamos a preguntas y respuestas al canal de la licenciada Maggie con la finalidad de que quede grabado para el Poncho de Podcast y que todo el mundo pueda estar escuchando. Igual estamos leyendo sus comentarios. Gracias por estar. Y bueno, vamos empezando con este libro que se llama Nación TV, la telenovela de Televisa, que fue escrito en el 2013 por Fabricio Mejía Madrid, que ya investigando, él siempre era uno de estos escritores de izquierda que le estaban tirando a quien era el poder en ese momento y pues tú sabes que era el PRI, Televisa, todo, era darle duro y darle. Entonces tal vez sí sea demasiado fuerte en sus apreciaciones o tal vez el libro sí tenía mucho la intención de darle con todo, lo cual no significa que no diga muchísimas verdades. Porque además te platico que está muy bien documentado, porque están poniendo como las personas que les dieron la información. A Carmen Aristegui, a Genaro Villamil, la revista Proceso, que dice que certifica que lo que se hizo ahí está sacado de documentos reales. Y dice que Enrique Osorio les dio muchos documentos secretos de la Secretaría de Gobernación que casi nadie tenía. Todo eso viene en este libro para que se den una idea de dónde está. Nos platica varias cosas, pero básicamente también es la trenovela de los tres Azcárragas. El abuelo, el padre y el hijo. Que ya sabemos que el abuelo era Azcárraga Vida Reuta, el padre era Milo Azcárraga, Milmo el tigre, y Emilio Azcárraga Jan, que es el hijo. Para no te repitiendo los nombres tantas veces, ya saben que es el abuelo, el papá y el hijo. Y la historia entre esos tres personajes, que tú puedes decir, ay, qué bonita dinastía, se odiaban. Se odiaban todos con todos. Mira, yo solo espero nunca tener una dinastía, porque yo lo que veo es que en todas las dinastías terminan peleando. No, Maggi, pero aquí vas a ver los niveles a los que estaban llegando. Las cosas que se dicen aquí son realmente mucho, muy fuertes. Y, pues bueno, ya sabemos que uno de las grandes frases que se había dicho es que el tigre decía que él hacía televisión para jodidos, que eso es lo que se dedicaba a hacer Televisa, que después explicó de no, o sea, más bien es para gente que no tiene dinero, que está muy trabajando mucho y que está muy cansada y que llega y lo único que quiere es entretenerse. Pues la arregló bien, porque el señor Vendel, pues sí sabía, definitivamente. Carlos Monsiváis, creo que está lleno de esto de intelectuales, muy importante, pone una intro en la que dice, pues así como cuando uno ve a alguien, dice, ¿Quién eres tú? Tu cara como que se me hace conocida, en algún lugar lo vi. Y después dice algo muy fuerte que es, la gran tradición televisiva es el olvido. Imagen eres y en sombra del control remoto te convertirás. ¡Pum! Se me hace muy fuerte, yo creo que no, ¿no? Yo creo que sí, hay muchas figuras que van a quedar para siempre, ¿no? Pero cuántas, o sea, son contadas entre cuántas que destacan y justo con esta frase empiezo a recorrer cuántos famosos no hemos visto que los explotan, los explotan, salen en todas las novelas y todas las películas de Televisa y un día simplemente desaparecen. Sí, pero luego aquí podemos ver por qué muchos desaparecen. A ver, a ver. Eso va a ser parte de lo más fuerte, ver por qué de repente desaparecen, porque sí, finalmente eran creaciones de personas que tronaban los dedos y hacían una estrella y tronaban los dedos y las aparecían. Sí. Todos tenían que ver con eso, por eso era tan fuerte el poder que tenían que irse acomodando un sistema que se fue corrompiendo mucho, 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 y de la cual surgen todas las historias que hay ahora, precisamente, y por eso vamos a estar viendo. Él se protege muy inteligentemente, Magui, para que veas el autor que es listillo, porque pone la advertencia. Los personajes y acontecimientos de esta telenovela están basados en la ficción, está basado de manera distante a personajes reales, no muy cercano. Cualquier parecido con la realidad es culpa de la realidad. Esto es solo una telenovela. ¿Qué opinas legalmente? Cualquier parecido con la realidad es la realidad. O sea, mentiras no estaba diciendo. Y entonces, la historia de la chica pobre de la que muchas veces abusa el tipo millonario en las novelas, ¿me estás diciendo que es realidad? Pues bueno, ahorita vas a ver. Ya sabes que esto empieza platicando, ya sabes que les encanta viajar en el tiempo, pero empieza en unas mañanitas a la Virgen. Que cuántos hemos visto las mañanitas a la Virgen y ay, qué bonito, ya sabemos que es como un clásico. Dice, bueno, el 11 de diciembre de 1996, era muy impresionante ver cómo más carga el tigre, iba en su helicóptero, mientras abajo toda la gente estaba de rodillas, sangrando, haciendo prendas, pasándosela muy bien, amontonado, sin haber comido, y el otro viendo desde arriba cómo lo que había logrado, cómo tenía a todo el mundo arrastrándose a sus pies. Para ese año, como que estaban bajando los bonos y querían convertir a Juan Diego en santo, ¿te acuerdas? Que querían convertirlo en santo, que era una campaña grande de mercadotecnia, porque decían, bueno, si la Virgen vende mucho, imagínate, también sacará a Juan Diego, va a vender muchísimo más todavía. Pero a la vez. ¿Qué lo convirtieron? Sí. Pero en beato, no en santo, porque a la vez, Guillermo Sueber se le ocurrió decir, no hombre, pero si él en realidad no existió, es solamente un símbolo. El abad de la Basílica se le ocurrió decir eso. Entonces, imagínate nada más, decían, se nos va a caer el negocio, ¿qué hay que hacer? No, pues hay que hacer las mañanitas, lo más grande posible, que venga todo mundo. Dicen que Televisa controlaba a México, porque controlaba todo México, y vamos a ver el poder enorme que tuvo la empresa, con dos piernas. Una de ellas era obviamente la religión, y otra era el fútbol. El fútbol, ya sabes, el estadio azteca, la América, los partidos, a través del deporte y la religión, tenían controlado a todo México, además de los noticiarios y las telenovelas, pero bueno, ¿cómo ves? Y la política, o sea, sí, controlaba todo México, política, medios de comunicación, el fútbol, o sea, todo. Sí, también decir que aquí no nos estamos metiendo en religión, estamos diciendo únicamente lo que el libro dice, y lo que el libro comenta, y más allá de lo que cada quien crea, es como Televisa lo veía como producto. Ya me están diciendo aquí que fue decisión del Papa lo de, bueno, sí, obviamente, obviamente fue decisión del Papa, pero bueno, acá le estaba tomando el negocio el abad, y dice, no, pues hay que preparar algo muy grande, dice, y ahí veíamos a Lucero vestida de blanco, cantándole divina, cuando ella no cree en la Virgen, cree en las energías, nada más, ella no tiene ninguna, es lo que dice el libro, no tiene relación con la Virgen, ni se vestía de blanco para poder recibir energías positivas de toda la gente que estaba desde afuera. Es cuando Lucero sale vestida de mariachi, de blanco. Exactamente. Pues Raúl Velasco produciendo todo este evento de la Virgen, Ayusito Santo, se hincaba y rezaba y la besaba, pues cuando él es budista. Eso iba a decir, pero... Él es budista y lo veía cincado y rezando, y Diosito Santo, qué devoto soy, cómo te quiero, virgencita, cuando no creía para nada. De hecho, se dice que él es quien le enseña el budismo a Pati Chapoy. Exactamente, y a muchísimas personas, pero no solamente el budismo, porque Emilio Azcárraga, él practicaba la cienciología, que es esta religión culto donde está Tom Cruise en este momento, de la cual han salido, mucha gente puede pensar cosas buenas, pero mucha gente también sabe que ha habido cosas horribles, y que muchísima gente entraba dentro de esto que es la cienciología. Entre ellas, ya hemos escuchado personas como Sergio Andrade o Gaby, que en el libro de Gaby menciona que ella metió a Sergio en esto de la cienciología, que era cómo se iniciaban a formar un poco los cultos. Pues el mismo Emilio Azcárraga estaba ahí y había entrado porque John Travolta, que era una de las imágenes más fuertes junto con Tom Cruise, fue quien lo metió. Y de hecho, como parte del apoyo de Televisa a John Travolta, fue que hicieron un programa que se llamaba Fiebre de Sábado por la Noche, para alimentar y hacer crecer la imagen de John Travolta en México, y mediante eso poder alimentar este culto. ¿Qué opinas? Y sí, yo recuerdo eso. Sí, dice, era un circo donde nadie de los que estaban ahí creían en ella, pero manipulaban. Siempre en las telenovelas, ya sabes qué, dime una telenovela donde la protagonista no se ponga a rezar a la Virgen. Pues es que tienes incluso el programa este de la Rosa de Guadalupe. Exactamente, o sea, todo tiene que ver con con alimentar, más allá de que sea verdad o no, que cada quien puede hacer lo que quiera, Televisa lo veía como un producto o una forma de poder manipular a la gente. Entonces, todas las protagonistas de la telenovela le rezaban a la Virgen, y ahora ya vimos también, inclusive en la serie de Gloria, también la vemos rezándola a la Virgen, y todo mundo le reza a la Virgen, más allá de Dios, porque si te fijas, nunca se le dio como una imagen. Es como una imagen, bueno, es una imagen de fe, que mucha gente es creyente, y se cree, creo que en México, se cree por encima de Dios en la Virgen de Guadalupe, y está bien, cada quien tiene el derecho a elegir en lo que quiera creer, pero manipular a la gente a través de sus creencias de fe, me parece algo muy bajo. Pues sí, en un país que es un matriarcado, donde la mamá es mucho más importante la figura de la mamá que el papá, era lógico poderlo vender de esa forma, y pues bueno, la basílica, todo esto siempre ha funcionado muy bien, y yo admiro mucho a la gente que lo cree y que lo hace de fe y de corazón, pero bueno, aquí estamos viendo de cómo ellos lo veían como un negocio. Los tres, Azcárraga, no son mexicanos, son tejanos, y muchos hablaban de, ah, los grandes empresarios mexicanos, los grandes empresarios mexicanos, pues no, son tejanos, pero ellos nunca lo han dicho, porque dicen que no, que son mexicanos, y que comen chilaquiles, y que los tacos, y que hasta saben tortear. A todos lo dicen así, porque obviamente sí, Televisa era el ícono de la mexicanidad, del orgullo pato, pues no podían decir somos gringos, ¿no? Es que, disculpen que me ría, pero no imagino a ninguno de los Azcárragas haciendo tortillas, asando chiles. Pues bueno, mira, aprendieron a los chiles y a amasar, ya vas a ver ahorita más adelante cómo esos sabían muy bien. Dice que obviamente el abuelo tenía una radiodifusora, que es la QCW, que todos sabemos, y que después de ahí hizo la televisión, porque decía, pues yo, ¿cómo quieren que muestre los productos en el radio? En televisión va a ser más fácil ponerla como una forma de poder vender mejores productos, y por eso inició con la televisión. Había otros canales que eran el 2, el 4 y el 8. A él le tocó abrir el 2 y decían, vamos a competir, porque pues es buen negocio para poder vender. Dice, a partir de, cuando va a ser la presentación de la televisora, imagínate nada más el gran proyecto de él, la fiesta más grande, y llega el Tigre Azcárraga, que era un joven, que era un poco como Javi Noble, porque era muy carismático, y tenía, te lo juro, así lo pintan un poco acá, pues llega a la fiesta ahogado de borracho y sin un zapato. Así, todo el junior, le encantaba la fiesta y el relajo, y se le acerca, el papá le dice, a partir de este momento, ya no eres el príncipe, eres el príncipe idiota. ¡Qué fuerte! Y así le dijo durante mucho tiempo, de hecho en el libro del Tigre, que también hice la reseña, hablan de eso, de cómo decía, pues no dicen idiota, decía que le decían pequeño príncipe pente, tonto. Muy fuerte, como se le hace un poco avergonzado. Así es muy fuerte, pero que venga de tu papá. Sí, y en una fiesta, y le hice un montón de gachadas, vamos a ver cómo sigue avanzando esto. Y él decía una frase que, mira, él era un ejemplo del apoyo a la mujer y del feminismo, y no sabíamos, fíjate, no sabíamos que ellos fueron los primeros feministas, porque él decía, la radio es mi esposa, para ella nada, la televisión es mi amante, para ella todo. ¿Más machista? Y tristemente es un pensamiento que continúa hoy en muchos hogares. No, a ver, Maggie, lo más machista del mundo era la televisión en este momento, que pues obviamente la televisión estaba educándonos, ahorita vamos a ver más adelante cómo manejaban y controlaban todo. Por lo tanto, el machismo estaba todo lo que daba, y por eso, desde su machismo, para ellos las mujeres eran productos. Eran productos. Eran productos que se usaban y se desechaban, sin capacidad de pensar, o sea, era eso, lo que el machismo hace. Pero no solo lo vemos en las telenovelas de aquella época, o en los programas de aquella época, en donde si te das cuenta, el conductor principal era un hombre. Siempre. Todo era hombre. Y yo siento que lo vemos incluso en lo último que se ha hecho en Televisa. Tal vez por eso han perdido tanta audiencia, por ese pensamiento. Uy, pero ahí te van los cambios que hay. Porque yo, el nieto, el nieto llegó a revolucionar todo, pero mira, él, el tigre, pues que andaba con toda la socialité y demás, conoce a una chica que se llama Paula Cusi, que trabajaba con Jacobo Saludovsky. O sea, era una empleada, no era nadie de la socialité, y de repente dice, pues me voy a casar con ella. Y el papá le dice, ¿cómo te vas a casar con ella? O sea, aquí el matrimonio no es por el amor, el matrimonio es para poder hacer negocios, por favor, que se puedan hacer negocios padres con personas de más dinero. Y no, resulta que él dice, yo me caso porque me caso, porque también era rebelde, lo cual siempre ayuda un poquito de lo de la rebeldía. Si es verdad que el Filip anda aquí, le mandamos un abrazo enorme. Aquí están diciendo, si yo no puedo ver los mensajes, pero mi querido Filip te manda un abrazo enorme. Familia de Pitaya también, pero bueno. Entonces él se casa aún así, sin que le hubieran dicho, le hubieran dado permiso. Y le dice, no te puedes casar con cualquiera y lo castiga. Y le dice, te vas de Televisa, ya no tienes nada que hacer aquí, está el pleito muy fuerte. Porque él quería decir con quién casarse, así de fácil, porque estaba enamorado porque le gustó y el papá decía, no, no puede ser. Te vas y le pone una agencia, y él pone una agencia de publicidad, que es donde empieza el tigre, que era muy creativo y tenía mucha visión. Hay que decir también lo bueno de él, tenía mucha visión y quería hacer las cosas bien y no era como tan comprendido, ¿no? O sea, castigado porque te casaste con una persona por elección y no en un matrimonio arreglado. Así es. Durante muchos años, él siguió trabajando en esta agencia de publicidad, que obviamente seguía trabajando con el papá porque trabajaba con las marcas y todo, hacía mucho dinero, era muy bueno para las relaciones. Pero, ¿qué crees? Se separa por las presiones del papá, se vuelve a casar y la segunda esposa pierde la vida. Se enferma muy fuerte y pierde la vida. Y es el velorio de la segunda esposa donde él estaba completamente deprimido. En la biografía del tigre lo platica como él se deprimió muchísimo porque, bueno, tenía como esta imagen del fracaso del papá, como que nada le salía bien. Se casó a la fuerza, se divorcia, la esposa se muere y llega el papá a verlo. Y como en toda telenovela, le da un abrazo al papá, al hijo. No, mentira. Llega y le dice... Como en toda telenovela y me imaginé el abrazo y en el oído así de te odio, esto te pasa por desobedecerme. Pues sí, casi, casi. Le dice, ay, príncipe, ni siquiera pudiste coger una mujer sin defectos de fábrica. ¡Ay! ¡Qué machista! Bueno, para que se den una idea de dónde viene todo... Mujer sin defectos de fábrica. Todo eso. Le dice... Y bueno, el tigre pertenecía a algo que se llamaba el Club de los 22, que eran los hijos de los 22 empresarios más exitosos de todo México. Que se iban a hacer fiestas donde tenían relaciones muchas personas, todas con todas, todas contra todos. Hacían un relajo de lo peor. Son muy conocidas estas fiestas que se hacían en cualquier momento. Se platican en los libros de Luisito Rey, se platican en el libro del tigre, se platican muchísimos libros. La bibliografía siempre te habla de este tipo de relaciones entre todos, contra todos, los ejecutivos, donde llevaban gente, mujeres. Pero ¿quién crees que manejaba todas esas fiestas? ¿Quién crees que era el que manejaba todas estas pachangas en un lugar que se llamaba el Cuit, en la zona rosa? No sé. Ernesto Alonso. No, don Ernesto Alonso. Don Ernesto Alonso era el jefe de ese lugar donde decía, pues tú por acá, quédense, por favor, jueguen aquí sus calzones y pásenla y diviértanse. Él era. Sí, eran estos encuentros grupales entre mayores de edad, qué bueno. Pero regresando un poquito a lo que sabemos de esta historia, no sé por qué presiento que las chicas que llegaban ahí no lo eran. Pues mira, eso no lo mencionan, pero también en el libro Mujer en Papel, de Cecilia Fuentes, que habla sobre Rita Macero, también habla de esto, de estas fiestas que se hacían y que eran muy comunes, donde no nomás era entrar a las relaciones, era meterse a cualquier tipo de sustancia de todo tipo. O sea, era realmente la televisora se había convertido un poco como en esta Roma cuando ya estaba en la decadencia total, que ya no existía ningún tipo de valor, que todo era algo que tengas que hacer y ya. Así lo estaban haciendo exactamente. Entonces, para que veamos cómo se estaba deformando en este momento la empresa, y para castigar al tigre, ¿sabes qué hace el papá? Va a nombrar, ya empieza a enfermarse él y va a buscar un nuevo director, y no pone el director al hijo, pone el director a Fernando Díez Barroso, que era su yerno. El padrastro de Sasha. Sí, o el papá del padrastro de Sasha, no sé cuál de los dos sea, honestamente, pero no, 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 más bien era el papá del padrastro de Sasha, porque ahorita vas a ver. Bueno, imagínate nada más que en lugar de ponerte a ti, pone a tu cuñado, al esposo de su hermana, porque dice, no confío en ti, y en él sí, él es como mi hijo, a él sí lo quería, y de nueva cuenta es una humillación pública, porque todo el mundo sabía que era su hijo, y al no ponerlo, lo vuelvo a humillar de nueva forma. Y hay que recordar que Televisa le da la concesión, porque Emilio Azcárraga, abuelo, era muy amigo del presidente Miguel Alemán. Por lo tanto, los hijos, también el Tigre y Miguel Alemán Jr., también se, a tener una muy buena relación, y entre ellos pues tenían pláticas muy importantes, como decir, ¿y ahora quién está tirando a Rosita Arenas? Así dice el libro. Es una mujer guapísima, con muchísima clase, una gran actriz de la época del cine, porque resulta que Miguel Alemán andaba con ella y dice, pues no, mi papá no me dejó casarme con ella, porque no, dice que no es una mujer de fiar, porque andaba al mismo tiempo con Luis Aguilar y con Pedro Infante, o sea, tiene fama como de que no es muy fácil, y mi papá no me dejó, y que le dice el Tigre, pues pásamela entonces a mí, pásamela, porque está muy guapa, entonces yo me quedo con ella, y que le dice el papá al Tigre, primero con la defectuosa, y ahora con esta, por la que ya todos pasamos. Pasamos. Cuánta caballerosidad. Sí, y aparte, pues bueno, también te habla de, de cómo, de eso, de cómo se, todos con todos, o sea, era, y ellas vistas como un objeto, pero además, no solamente, ya la usamos todos, ya no tiene valor, pues no. Sí, pues bueno, se iba a casar también con Rosita Arenas, porque cómo le gustaba, cómo le gustaba casarse al Tigre, se iba a casar con ella, y otra vez, de nueva cuenta el papá, dice, no puede ser que te vas a casar con ella, no hay, no hay manera, y después, dice, ¿sabes qué? No me voy a casar, pero dame un puesto importante dentro de la empresa, y es la única forma en que no me caso con ella. Para eso, en el libro del Tigre, lo que platican ahí, es que en realidad estaba teniendo en ese momento, una relación al mismo tiempo con Silvia Pinal, y que estaba como dudoso en a quién quería, a Silvia Pinal, o a Rosita Arenas, y que sí se iba a casar. Y qué mejor que saber a quién quieres en tu vida, por el puesto que te dé tu papá. Así es, entonces, en el libro del Tigre, platican que el día que se iba a casar con Rosita Arenas, que llega con Silvia Pinal, le dice, ¿sabes qué? Mejor no me voy a casar hoy, vámonos, y que se van, que agarran en el coche, y que se pasea con doña Silvia Pinal, que doña Silvia Pinal, hasta los últimos días, fue una de sus mejores amigas, si tuvieron una relación, pero igual el papá le dijo, no puedes andar con una actriz. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, ser actriz era sinónimo de, estar en cosas indebidas. Mujer en papel también lo menciona, el libro de Calzón quitado de la tigresa, y obviamente, esto es lo que mencionan en los libros, no significa que todas las actrices en ese momento, lo hayan hecho, seguramente la gran mayoría, lo hizo de forma derecha. A ver, hasta aquí entiendo, que el día de la boda con Rosita Arenas, ¿se va con Silvia Pinal? Sí, deja Rosita Arenas plantada, el día que ya se iban a casar, o no la dejan en el altar, pero el día que se iban a casar, pues ya desaparece, y se va con Silvia Pinal. Y también quiero que sepas... Yo creo que Rosita Arenas y Silvia Pinal, nunca fueron amigas. Es lo que te iba a decir, quiero que sepas que al final, sí terminaron siendo amigas. Ah, miren. Sí, ellas pues muy inteligentes, sabían que hacían la cosa en ese momento, y no pasaba nada. Sí, claro, claro, claro. Entonces, bueno, te digo que le dice, bueno, no me voy a casar con ella, pero dame un puesto, no sabía que se había ido con Silvia Pinal, y lo nombran programador de Televisa junto a Luis de Llano Palmer. Bueno, Televisa no era en ese momento, o sea, el canal 2, junto a Luis de Llano Palmer, que es el papá de Luis de Llano. El papá, sí. Y de Cecilia Fuentes, y de, bueno, bueno, de Julissa. No, no, de Cecilia Fuentes, no, Cecilia Fuentes es hija de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, pero es de Julissa y de Luis de Llano. Exactamente, entonces ahí junto con él se vuelven los que manejaban la programación, que finalmente también se nos tienen mucho poder, porque como en este momento, si Urana fue de programación mucho tiempo, Sandra Elmestre, todos estos son los que la terminan manejando todo. Y, pues bueno, él seguía ya en ese momento su romance con Silvia Pinal, pero estaba casado también. Y le pone el cuerno con una chica que se llama Nadine Yen, que es una francesa de 20 años. En el libro del tigre platican que iba mucho a un hipólogo, donde iba toda la gente y toda la socialidad, y que ahí conoce a esta chica y se enamora de ella, pero es una relación fuera del matrimonio, que ya sabemos que en este momento que es la mamá de Mila Escarra Gallán, el actual director de Televisa. No era, no se casó con ella en ese momento, tenía otra relación y conoce a esta chica de 20 años, que nos vamos a cansar aquí de ver hombres de 40 con mujeres de 16, 17, 18, 19, 20 años, todos, todas las relaciones era con puras mujeres muy jóvenes en su gran mayoría. Bueno, le pone el cuerno y él decía de hecho que su palabra favorita era, en el libro de Silvia Pinal dice que le decía de mucho cariño pato, pues lo que no sabes es que la primera esposa le decía pato y que Mila Escarra siempre decía, ya me voy a cazar patos, que significa voy a ver con qué mujer aplico el que hubo les que hay. O sea, todas les tenía el mismo sobrenombre para no equivocarse, supongo. Sí, exactamente, le decía pato, pato, pato y cuá, 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 o sea, le encantaba ir a cazar patos. Para eso, eh, dice, dice, dice aquí que de repente al tigre que tengo que era como tipo Javi Noble, dice, oye papi, pues quiero un estadio, ¿no? Como un estadio, está loco, sí, quiero un estadio, ya compré un equipo que se llama El América. Dice, pero como ese equipo, ese equipo es para Pú, así le dijo. Yo sigo creyendo que sí, pero no, no es cierto. Pues el papá le dice, no, ese equipo es para otra cosa y demás, y como un estadio, está loco, no voy a hacer ningún estadio, porque mira papá, que el fútbol es bien importante para nosotros y para la gente, no voy a hacer ningún estadio. Entonces, dice, pues voy a hablar con los Garza Asada, que salen los dueños de la cervecería, más importante, dice, porque en un estadio, ¿qué vende? Cerveza. Entonces le digo que me preste dinero, ya después lo dejo vender cerveza, y es un gran negocio. Pero se hizo más, fue más inteligente todavía de lo que pensamos, el Tigre. Porque, ¿qué hizo? Se endeudó con todo, con los Garza Asada, utilizando el nombre del papá, y no pagaba, y no pagaba, y no pagaba, y un día estaba muy contento, llegaron, le vamos a quitar su casa, señor Don Tigre. No, papá, por favor, me van a quitar la casa, me van a quitar todo lo que tengo, haz algo por mí, haz algo por mí. Y Televisa terminó absorbiendo la deuda del estadio. Pues es que creo que finalmente sabía, que aunque tuviera diferencias con su papá, lo que se pudiera arreglar con dinero, que es triste, pero es real en muchas casas, si se puede arreglar con dinero, mi papá me va a ayudar. Lo hizo inteligentísimo, terminalmente terminó obligando al papá que le comprara su estadio. Quería y quería y mira, le terminó saliendo. Después, decían que el Tigre, que nunca veía televisión en español, que decía, qué oso con su televisión en español, o sea, yo nomás veo la NBC, que en el libro también del Tigre, dicen que el sueño más grande de él era hacer televisión en Estados Unidos. Era lo que él realmente quería, televisión en inglés, quería dominar los Estados Unidos. Durante hubo mucho tiempo que intentó hacer telenovelas, meterlas en ese mercado, pero bueno, todo le fracasó. Ya les voy a aventar un spoiler porque no viene aquí, pero siempre fracasó en ese intento. Pero su visión era como gusto hacer televisión gringa. Aquí era, pues bueno, les hago televisión a estos para que se diviertan. ¿Qué es lo que dice el libro? Te digo, yo la entrevista que vi, dicen, no, yo hago televisión porque la gente trabaja mucho y está muy mal. Necesito que lleguen y únicamente se entretengan, que no piensen, que no se estresen. Y yo creo que hacía televisión aquí de ese tipo, de ese corte para generar recurso y poder invertir en lo que realmente querían, no es que le interesara lo que la gente quisiera o pensara. Exactamente, estaba el negocio, pero ¿qué crees? Estaba, pues ya iba a tener, le habla Nadine y le dice, ¿sabes qué? Pues estoy embarazada. Y él, se lo tengo que reconocer, dice, ok, me hago responsable, vas a tener el hijo, adelante. Y cuando tiene su bebé y lo van a bautizar, ¿qué crees? El abuelo no fue. Entonces, de ahí, ruptura abuelo, hijo y nieto. Te digo que se odiaban los tres, no fue, no le hizo caso, fue una vergüenza porque el hecho de no ir era como no legitimarlo. Pero pues obviamente iban a sus amigos más cercanos que estaba haciendo ahí, pero ya eran padre, hijo, pero también digamos que era la banda de la gente joven contra la banda de la gente ya más grande que estaba ahí. Ya había como este choque generacional que se va a volver a dar y lo vamos a ver un poquito más adelante. De hecho, ahí te voy a un spoiler, ninguno de los Azcárraga recibió la empresa de su papá. Tuvieron que adjudicársela de formas diferentes, muy diferentes. Ahorita vas a ver qué tan diferentes. O sea, lo que entiendo es que ellos hacia sus hijos lo que veían era un enemigo. Sí, ahorita vas a ver o sé los profesionales incluso, no sé, o no confiaban en ellos, pensaban que eran tontos porque el señor, el Vidaurreta, Emilio Azcárraga Vidaurreta, a los 77 años muere de cáncer. Que dicen que el velorio fue el evento porque había tenido ya un poder impresionante porque iba toda la política del mundo, siempre Televisa estuvo junto con el PRI trabajando en conjunto y iba Cantinflas, María Félix, todos los políticos y fue el presidente en ese momento que era Luis Echeverría y los directores de los canales 2, 4 y 8. Entonces el tigre, el presidente en ese momento Echeverría le dice, ¿saben qué? No voy a estar lidiando con tres televisoras. Me hacen una, por favor, porque yo nomás hablo con uno y le digo qué es lo que tienen que hacer y adelante. Entonces, estaban ahí Azcárraga, Romulo Farrell y García Sada y le dice, tienen que juntar las televisoras ya. Y así mecieron los monopolios. Sí, de hecho lo que le dice es, hagan una sola televisora, la patria se los va a agradecer. Ahí es cuando surge este monopolio de que Televisa era todo y era Televisa y el PRI y México en el monopolio más grande del mundo del cual ya muy poco se habla y surge Televisa en ese momento que significa televisión vía satélite. ¿Se acuerda? Uy, el satélite y todo. Pero, ¿para qué surge Televisa? Para promocionar el PRI. Dicen que cierto día, vamos a, ¿cómo fue que el Tigre terminó siendo presidente de Televisa? Ahí te va la historia. Cierto día, el Tigre tenía una cita muy importante con una ejecutiva de la NBC. Entonces, era una cita de vida o muerte para la empresa y resulta que ese día tiene un accidente en caballo. y no puede ir. Y tenía que ir alguien muy importante. ¿Quién crees que va? El hija. El cuñado. El cuñado. El cuñado. El cuñado que era el director de Televisa y dice, no podemos ir así y va el cuñado y el avión tiene un accidente, fíjate. Yo, la suerte de este hombre de accidentarse en caballo y que luego el otro señor estuviera en el accidente para que él pudiera ser presidente, la verdad que yo, eso es tener mucha suerte. Yo no sé a quién le besaba, pero, Dios santo, qué suerte tenga este señor. Mucha gente muy mal pensada piensa muchas cosas. Yo sí pienso que, yo no, yo pienso que tiene mucha suerte, yo pienso que seguramente tenía muchos santitos amarrados o algo por el estilo, porque sería incapaz de pensar que el accidente fue provocado para quedarse con el pueblo. Incapaz. Yo creo que como era tan creyente de la Virgen de Guadalupe, ella le hizo el milagrito. Sí, yo creo, también yo creo seguramente, porque, bueno, como sabía que la estaban promocionando bien, yo creo que tenía como una ventaja. De hecho, también estaba el hijo de Rómulo Farrell, que era otro de los que podían haber sido candidateables a quedarse con la empresa. Entonces, pues bueno, le tocó ser el presidente al fin de Televisa en ese momento. Cuando ya estaban las tres televisoras unidas, él queda como presidente de Televisa. De hecho, dicen que Emilio Azcárraga tenía una cajita y decía, mira, aquí en esta cajita tengo los huevos del presidente. Tenía todos los videos del 68 que nunca salieron a la luz. Todas las pruebas de los estudiantes dice que en esa cajita él decía que tenía los huevos del presidente. Así lo manejaba. Tenía todos esos videos, yo sí le creo que tenía ahí en esa cajita eso. Pues entonces imagínate el poder que tenía Televisa, porque ni el presidente podía hacer nada, porque ya él, en este momento, ya era director de la televisora, tenía al presidente agarrado de la cajita. El poder que estaba teniendo él era muy grande y además en ese momento dijeron, vamos a crear un noticiario que nos iba para poder decirle a la gente lo que queramos, que sea como un poco un vocero de nosotros y surge veinticuatro horas con Jacobo Saludovsky. Jacobo tenía dos cosas, siempre tenía como unos audífonos y tenía un teléfono enfrente. Pues en el teléfono cuando sonaba era el presidente directamente diciéndole hiciste esto o no lo hiciste de más y en los audífonos tenía Azcárraga diciéndole que tenía que decir. No, pues Azcárraga tenía en una cajita eso del presidente y yo creo que Saludovsky los tenía aquí. Pues imagínate que el día que dio la noticia Jacobo Saludovsky llevó una corbata negra y lo castigaron horriblemente porque decían que era como una señal subversiva y Saludovsky se nunca se dieron cuenta que siempre llevé corbata negra porque era una forma en el libro de Jacobo de los dos que viene porque era una forma de rendir homenaje a mi papá. Entonces, pues bueno, imagínate. lo tomaron en otro sentido. Veíamos las noticias y en realidad que era todo está maravilloso que bien está México no hay deuda no hay nada el presidente es súper decente no es como ahora con redes sociales era vivimos en Disneylandia todo está maravilloso qué bonito todo qué maravilloso en la televisión todo mundo es virgen todo mundo es santo no había nadie que le llevara la contra porque las estaciones de radio también tenían que ver nadie quería echarse a la televisión encima únicamente había por ahí algunos periodistas de diarios pero pasaba todo lo peor de lo peor y nadie decía nada si es lo que volvemos a lo del clan exacto quienes tenían el poder de informar no lo hacían porque estaban comprometidos y entonces nosotros como público no teníamos acceso a esa información que pudo haber sido determinante para muchas situaciones claro y qué van a hacer las noticias les informamos que nosotros mismos estamos haciendo un montón de asesinadas no, obviamente no se iban a echar de cabeza ni a nadie ni todos los que estaban haciendo cosas juntos porque era como un territorio libre de haz lo que te dé la gana no hay reglas no hay leyes cada quien haga lo que quiera era un moderno Sodoma y Gomorra donde todo pasaba entonces platica también ahí una historia que ya platicó Lupita Martínez que está muy buena en su canal vayan a verlo de cómo querían tener todos los medios y hay un medio que se empieza a hacer muy fuerte que es teleguía dicen no mijos estos hay que comprarlos entonces van con Carlos y Rafael Martínez oye quiero teleguía no, no te lo vendemos ah no gobernación prohíbeles a todo mundo que les venda papel y les prohíbe que les vendan papel y que consiguen fuera está muy caro no les dejan que lo pueda traer de fuera le cierran todas las puertas hasta que te íbamos a dar 100 pesos no, pues sabes que siempre si te lo vendo te lo doy en 50 Lupita platica de hecho en la reseña que sí que de repente les hacían huelga les cerraban que hacían la revista con los Vázquez Raña que son los de ahorita de Grupo Imagen porque pues de eso les empezaba a cerrar todas las puertas dice Lupita que fue por una traición que se terminó vendiendo pero bueno en el libro lo que menciona es eso que fue una presión horrible para obligarlos a vender eran unos bullies o sea quien no caía tenía que estaban haciéndolo ¿no? Entonces aplicaban mucho porque no creo que un poco mucho si no estás conmigo estás contra mí no te voy a dejar trabajar porque no estás trabajando para mí Así es y surge y surge Editorial Televisa donde obviamente hacen hacen otra revista muy importante que es TV y Novelas que en realidad era una revista venezolana entonces como franquiciada que termina siendo Chucho Gallegos después de mucho tiempo entonces ya también tenían el medio editorial acaparado ya tenían el radio la televisión y lo editorial o la tenían todo o la todo si ellos querían que todos pensáramos que los seres humanos eran morados todos pensábamos que los seres humanos eran morados porque no había otra forma de hacer algo diferente Y también tenían periódicos o sea yo recuerdo que también tenían periódicos entonces era prensa escrita radio televisión Así es cuántas cosas no desconocemos de toda esa información porque la ocultaban Así es gracias a las personas que están mandándonos este donativos y saludos hasta no podemos saludar ahorita porque estamos hablando pero no es grosería gracias a todo mundo y empiezan a repartir puestos en ese momento ¿Quién crees que era el que controlaba el noticiero? el noticiero ¿El de Zabludowsky? Ajá ¿Quién crees que era así por puesto quién era quien controlaba qué se decía y no se decía? Azké Regan ¡El presidente! El presidente Echeverría era quien controlaba el noticiario y hoy digan que estoy hermoso hoy digan que estoy muy guapo hoy digan que tengo cuadritos en la panza hoy digan lo que quiera que dijera y bueno ahí estábamos en ese momento García Sada era los encargados de hacer las telenovelas O'Farrill era parte del consejo editorial de la televisora y obviamente Azkárraga era el presidente general y aquí hay algo muy importante porque su papá no confió en él pero él se quedó con todo lo que ni el papá hizo él se quedó con todo y ahorita van a ver cómo fue que se quedó con todo volvemos a la basílica porque siempre están o sea la basílica es como el punto de referencia donde van y vienen las historias donde platica que estaba Raúl Velasco con la novia de Azkárraga en ese momento que era ni más ni menos que mi querida Lucía Méndez que estaban rezando a la virgen y dice ¿por qué le rezaban a la virgen si ni creían? estaban metidos en una cosa como medio de yoga o cosas en la que te lo juro que no es broma que con las vibraciones de su cuerpo hacían crecer a los betabeles para que pesaran 20 kilos algo así hay historias muy famosas de eso de los vegetales gigantes y que la gente decía que los hacía crecer con energía ah pues era Lucía Méndez y Raúl Velasco que mira que nos lo vuelvan a enseñar ¿cuánto dinero nos ahorraríamos? imagínate si tomate de 10 kilos que por cierto lo que vengo escuchando hasta ahorita es que nada ha perdido este señor porque puras guapas guapísimas en serio guapísimas Lucía Méndez también estaba muy joven en ese momento siempre eran hombres muy grandes con mujeres muy jóvenes los hacían crecer 20 kilos entonces dice ¿por qué estaban con la virgen? si tampoco creían en la virgen estaban hablando de los betabeles y la metafísica porque todo mundo de hecho este señor con el que estaban que se llama Zahir Kelafayani algo así que curó a Julio Iglesias del cáncer pues el chiste es que ni siquiera sabía Julio Iglesias que tenía cáncer es como si yo llegue contigo y te toco el hombro y te digo te acabo de curar del cáncer y tú lloras y me dices gracias Poncho me salvaste la vida no sabía pero gracias Poncho por salvarme la vida salvó a Julio Iglesias de un cáncer que no sabía que tenía ay que señor tan bueno por Dios santo imagínate lo bueno que era que ni Julio se había enterado en este momento quiero sanar a todas las personas de enfermedades que no sabían que tenían entonces ya bravo aplauso para mí que acabo de sanarlos a todos muchas gracias pero fíjate el poder como los va convirtiendo en algo que puede llegar a ser quienes lo vemos de afuera y lógico porque ya casi eres una deidad pero Maggie que crees que pasa todos estaban metidos en organizaciones coercitivas en cultos en uno que tiene que ver con el yoga en esto que tiene que ver con la cienciología todas las empresas y todos Sergio Andrade Gaby estaban metidos en esto todos estaban metidos en cultos y sabían cómo funcionaban los cultos y la manipulación en meses exactamente todos dice que aquí dice en el libro que todos estaban locos que buscaban cosas esotéricas cosas negras cosas de todo tipo te digo este es el origen del culto vamos viendo dónde va saliendo pues Raúl obviamente no creía dice Raúl Velasco no creía en la virgen creía en sí mismo porque él trabajaba en petróleo mexicano y como estaban muy pegados al gobierno pues se lo trajeron para que siguiera como representando al gobierno en los medios de comunicación la verdad es que aquí creo que el libro no fue tan certero porque en el libro de Raúl Velasco viene y es verdad que Raúl Velasco empezó se vino desde Celaya Guanajuato y empezó en diferentes medios periódicos de hecho era un muy buen periodista en el libro de Raúl Velasco viene que era un muy buen periodista y de hecho era como muy revolucionario era un poquito de izquierda y de llevar la contra igual que Jacobo Saludovsky también en su libro que también pero los dos eran empleados en este momento y hacían lo que le decía en ese momento había dos personas que eran las que se encargaban de todas las telenovelas una era fíjate ¿a quién pones para hacer telenovela? pues al que manejaba todas las fiestas Ernesto Alonso era el que tenía acceso a todas estas chicas supongo era él uno de los que producía telenovelas y también ponen a Valentín Pimstein que es un chileno que se trae a hacer telenovelas y que él es como el mero mero de todas estas telenovelas rosas pero dicen que era también reseñé el libro de Valentín Pimstein y dicen que era muy fuerte porque él decía lo dice él y lo parafraseo para ver prietas gordas vete a la calle en la televisión debe haber puras bonitas ah ya me voy vamos viendo el machismo vamos viendo el machismo sí y mira entonces con esta mentalidad ahora entendemos por qué tantas chicas rubias de ojo azul en aquel momento en la pantalla pues sí pero y todas bonitas porque vendían una fantasía que es lo que querían y también entendemos por qué en ese momento la única forma en que podías acceder a la televisión era verte bien estar bien ser gente bonita que Anabel Hernández ya también lo platica de una forma diferente y nos vamos enterando de eso que tenía mucho que ver en la gran mayoría con mujeres muy jóvenes o hombres muy jóvenes que entraban que tenían buen físico por lo tanto se lo repartían como si fuera producto y tenían que ellos sobrevivir en ese medio porque varias personas que seguramente hicieron carrera muy limpia y conozco varios pues lo hacían era lo menos porque ahí era la regla básicamente pero fíjate otra vez regresamos a esto que hemos visto en tantos temas el estado de vulnerabilidad de las víctimas de estos tipos que tenían poder y entonces ¿qué les dices? es que tú solo vales por tu apariencia física por supuesto que llegaban a los 30, 40 años y ya se sentían muy mal porque ya no llenaban ese estándar claro se les acababa la carrera y les decía estás vieja ya a los 30 pero aquí viene una de las historias que ya no me acordaba y que más terror me dio porque en el libro de Raúl Velasco viene que él tenía como la costumbre de adoptar niños de la calle pues no los adoptaba legalmente los veía y los recogía y se los quedaba y de hecho pues en su casa o él los cuidaba trataba como de la plática de un niño en Acapulco que se lo llevó un día y que lo educó y de varias jovencitas muy muy jovencitas que las ayudaba y luego le inventaban cosas y dice que eran unas malagradecidas cuando él solamente las ayudaba siendo muy jovencitas y aquí te habla de una chica una indígena que viene del norte que se llama Ivonne de 14 años de Sonora de hecho aquí dice que tenía hongos en los pies pero que era una indígena como muy voluptuosa de 14 años no entiendo qué la chavita ¿cómo puedes pensar en alguien voluptuoso de 14 años? pues bueno esta chava queda como con un tipo indígena muy fuerte que yo creo que puede esta chava si puede haber existido o puede ser una representación o un cuento que te hablé ahora sí que engloba muchas porque según este personaje dice que ella le decía a Raúl Velasco tú eres mi padrino qué barbaridad él tenía 39 años Raúl Velasco en ese momento con la chavita de 14 ajá y que de hecho pues él intentó ayudarla en su carrera que la llevó con Valentín Pimstein que le dijo Valentín Pimstein yo no contrato indias poco a poco esta chavita es que es bien triste lo que voy a decir pero así es dice se fue convirtiendo en la que todos los productores tocaban le bajaban la ropa interior y decía esta frase que viene en el libro amanecía cruda oliendo a baba y a semen una niña de 14 años y ella era la que estaba mal sí o sea una que ve a saber cuántas historias parecidas hubo englobaron un buen día de repente la policía empieza todo el mundo le hablan porque esta esta chavita estaba arriba de la azotea de de la casa de Raúl Velasco queriéndose quitar la vida y cuando al fin logran como salvarla porque estaba golpeada y más le dicen que por qué se quería quitar la vida y él dice ella dijo que porque recibió mucho acoso del asistente de Raúl Velasco que la secuestró y abusó de ella y la golpeó cuando hice esta primera reseña no me cayó el 20 que los únicos asistentes que tenía Raúl Velasco eran Pati Chapoy y Sergio Andrade mira evidentemente entonces Pati Chapoy sí sabía de lo que era capaz probablemente no de que tenía tantas niñas Sergio Andrade con él pero sí de lo que era capaz Pati Chapoy siempre ha dicho que ella vale más por lo que calla que por lo que dice lo cual obviamente está diciendo que hay muchas cosas que ha estado callando pero sí en este momento cuando hablaban del asistente nunca me cayó en cuenta que el único asistente que tenía en realidad o las personas que trabajaban para él era Sergio que otra vez es la menor de edad que intentó quitarse la vida de hecho aquí te platican había un programa que se llamaba México Magia y Encuentro que era para manipular a los gobernantes y el turismo y demás a todos manejaban pero bueno la chica llega a la delegación golpeada mordida toda madre y cuando le preguntan ¿cuál es tu profesión? ella dice estrella de televisión ay qué triste qué doloroso dice que para ese momento pues como ya todo el mundo tenía mucho estrés que Raúl Velasco empezaba a tomar ecuanil con vodka que es una ajá es una medicina con vodka y que el vodka se convirtió en la bebida de moda dentro de la televisora porque además no solamente se la tomaban en fiestas para no oler sino que se la inyectaban o también se la ponían en supositorios que eso era para relajarse con el vodka pero para subirse ¿qué usaban? polvito blanco un polvito blanco que dicen que llegaba desde Puerto Vallarta y que casi que casi todos los que estaban a cuadro lo tenían que hacer porque como el ritmo de trabajo era tan fuerte que los que estaban a cuadro lo hacían y los empleados café y café y café porque no alcanza para estarle dando más ¿qué opinas? Hay un libro de Anabel Hernández que habla de esto creo que se llama Los Señores del Arco y habla justo de que de Puerto Vallarta venía esto se distribuía en Ciudad de México y demás no había entrado en ese momento Anabel Hernández tanto a lo del medio del espectáculo pero aquí se une ¿sí? o sea era una industria muy grande que llegaba a Puerto Vallarta y que como como han dicho Anabel Hernández pues los artistas llegan a donde ellos no podían llegar entonces aquí encuentran un mercado porque había un lugar que se llamaba El Marrakech que era un lugar muy famoso donde cantaba Lila Dene que en la número uno 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 ¿y quién era el dueño de ese lugar o quién era quien manejaba ahí toda la repartición de polvos blancos? según este libro es un personaje que se llama Humberto Navarro que es el productor de Chiquillada de un montón de programas infantiles que era en ese momento la pájara Peggy amigo muy cercano de Sergio Andrade el jefe de Sergio Andrade Sergio Andrade trabajó para él muchísimo tiempo y manejaba programas infantiles donde estaba ya sabes cero todas todas estas personas jóvenes dentro de la empresa de hecho Lila Dene que fue su esposa y yo aquí no quiero decirlo pero si investigan las declaraciones de Lila Dene por qué se separó de él son de terror son de terror lo que ella dijo algunos videos no le gustaron que vio y pues bueno ahí también estaba Olga Brinsky trabajando que ella también ha confesado a Olga Brinsky que ella se dedicaba tristemente que además de que se metía en muchísimas sustancias tenía intercambiaba juventud por regalos con políticos y gente muy importante dentro de este dentro de este lugar y que de hecho le decían a él la pájara Peggy por su habilidad para meterse pericazos aquí por la nariz que bueno tenía la nariz como zanahoria larga y roja porque era que se metía pero como si fuera Dios la aspiradora le decían así es y también habla me estoy acordando que también Raúl Salinas de Gortari estuvo casado con una hermana de Lila Dene ¿sí? que también todo es todo está ligado con todo hay otra historia muy fuerte también se presentaba Gina Montes que ahorita van a ver la historia de Gina Montes ¿te acuerdas la que bailaba en la carabina de Androcio? bueno ahorita vas a ver entonces había dos personajes más que eran los encargados de todo la comercialización de los polvos blancos uno era Víctor y Trubel Pirulí y otro era Paco Stanley aquí lo mencioné sí los dos los dos perdieron la vida se las quitaron en circunstancias parecidas en circunstancias muy parecidas que ahorita vamos a platicar más adelante dice que vendían estas sustancias no sé si les tocó ver que antes había como unas para los perfumes había como unas muestras que eran como unos tubitos tenían como un palito sí ah pues eso eso en realidad era para meter ahí el polvo y el palito era para poder inhalar por eso surgieron esas pruebas de perfume que en realidad no era perfume esa era la función de esos frasquitos mágicos de perfume y pues lo vendían por toda la empresa y les iba muy muy bien casi todo el mundo lo hacía y pues los empleados tomando y tomando café nada más hasta que Miriam un día se enojó y dijo ya estoy harto ya estoy llanto porque ya estoy cansado de pagar demasiadas operaciones del tabique porque todo el mundo tiene los tabiques destrozados y además de repente las actrices están actuando y tienen hemorragias en la nariz que se les cae en el pecho paramos mucho las telenovelas no estamos pudiendo trabajar y a muchas personas se les cierra la garganta no pueden cantar no pueden hablar entonces tienen que venir a ponerles cortisona que se llamaba Celestona aquí lo ponen por ejemplo José José era una persona que en muchos de sus fallecimientos o perdió la voz porque le inyectaban muchísima cortisona que después subían de peso y demás pues en el Marrakech encargado de todo este tipo de negocios y además de que se pusieran divertidas todas estas fiestas grupales había dos personas jovencitas una que era una cantante que se llamaba Gaby y otro un chavito que se llamaba Sergio Andrade que organizaban todas estas fiestas y que lo que hacía era contactaba chavitas y dice que se las llevaba a su casa donde decía que todos se quitaran la ropa y se ponía a cantarles canciones con la guitarra y que su mamá al lado nomás cerraba la puerta y le subía la televisión esto fue mucho antes de lo de Gloria y Raquenelé esto es lo que hacía él antes organizar estas fiestas es que mira por más que intentemos dejar el tema regresamos a lo mismo y estamos viendo de dónde viene Sergio Andrade y sus depravaciones exactamente cómo fue que surgió y de cuál era el ambiente en el que estábamos viendo en ese momento y lo hace todo ese libro Nación TV no son cosas que estamos haciendo nosotros el libro existe es un clásico y un bestseller que muchísima gente conoce ya hemos hecho la reseña y dice que Sergio Andrade estaba muy enamorado de una chica que decía mi lolita o mi lucecita que después buscó a su clon rebelde ya sabemos quiénes son bueno aquí en este libro todavía no lo hicieron público antes de de que se hiciera público quién era ella ya sabemos que es lucero obviamente y Gloria Trevi pero aquí ya lo estaban diciendo y lo estaban denunciando hace cuánto tiempo ellos ya estaban diciendo todo lo que estaba pasando es que todo el mundo sabía todo el mundo sabía porque la empresa pasaba pasaba y se normalizaba y de forma mucho más grande y con cuántas más calzocas no sabemos no pues pero todas las historias tienen que ver con eso Cascárraga decía esta empresa es PRIista y si a alguien no le gusta de aquí váyase era tenía que haber completamente leales al PRI en alguna ocasión en Chihuahua iba a perder el PRI entonces dicen que junto con Televisa pues hacen ahí como sus tranzas para que no gane que de hecho hasta Jacobo era los dos que decía ¿por qué la izquierda y la derecha se unen para sacar al PRI? son unos degenerados fíjate nada más que en ese momento era el perro de Yelpán en ese momento estaba Cloutier y estaba Cárdenas que eran muy fuertes ellos pues que en Estados Unidos empiezan a hablar o sea como Chihuahua está pegado a Estados Unidos en Estados Unidos empiezan a hablar mal de Televisa de no puede ser que hagan esta corrupción empiezan a echarlo de cabeza y después de oye ¿por qué están hablando mal de nosotros en Estados Unidos? no puede ser le hacen planeando un boicot a Televisa les va súper mal y de hecho al tigre le dan tres infartos de todo lo feo que se pone todo esto y dicen ¿y de dónde quieren? ¿por qué están hablando eso? no pues es que de Univision oye si Univision nosotros lo compramos escondidas es de nosotros entonces no te suena un poco es que esa televisora me quiere destruir y yo no lo estoy diciendo por Gloria Trevi sino porque es un aprendizaje que ya trae a Sergio Andrade pero pues lo chistoso es que ellos eran los dueños de esa televisora entonces cuando se dan cuenta que ellos son los dueños de esa televisora que habían comprado escondidas en oscurito les dice córreme a todos estos periodistas toda esta gente que está haciendo esta campaña y los corren ¿y qué crees que hacen? abre Telemundo bien hecho con todos los periodistas corridos terminan abriendo Telemundo y bueno empiezan a hacer obviamente escándalo los de Telemundo siguen denunciando a Televisa se le pone muy difícil los acusan en las cortes de ser prestanombres y de ser un monopolio y bueno tienen que después de hacerse de Univision porque ya no podían seguir teniéndolos así le dan en la torre en Estados Unidos no deben perder poder allá para eso vienen las elecciones con Salinas de Gortari que pues bueno y le dicen ¿sabes qué? te vamos a ayudar con todo pero pues ya sabes vamos a estar en conjunto entonces empiezan a decir en la televisión no Cloutier es Mussolini no Cárdenas es Fidel Castro empiezan a tirar así a uno y a otro para ayudar con su imagen además le dicen a Salinas tienes que ayudarnos para poner un satélite Solidaridad 1 ¿te acuerdas? sí y no nos tienes que cobrar nada por usarlo además necesitamos 24 concesiones de televisión y dice él sin ningún problema le doy todo lo que quieran para ayúdenme en ese momento de hecho sí perdón perdón de hecho ese momento yo lo recuerdo porque es en siempre en domingo eso fue como en el 90 sí bueno ya fue en los 90 pero yo sí recuerdo porque es en siempre en domingo en donde se estrena un video de solidaridad con la banderita mexicana y la que llevaba la imagen era Lucía Méndez y todos los artistas solidaridad vencemos exacto desde hoy en adelante y todos ahí cantando sí o sea qué impactante que y lo pienso ahora que ya soy un adulto pero en aquel momento como niña no lo vi y ver que estaban promoviendo cuestiones políticas en un programa familiar como siempre en domingo así es pues bueno imagínate ya nada más parece en este en este mismo tiempo cuando estaba pasando todo eso sí Cloutier murió en un accidente automovilístico casualmente y en ese momento se quita la vida la hija del tigre en París Paulina pero lo más fuerte que se encuentran cuando se quita la vida en una foto de su papá un letrero que dice no eres Dios eso dice aquí en esta telenovela pero con la soberbia de este hombre estoy segura que vio la foto y dijo pues sí sí soy pues en esta telenovela de personajes de ficción Televisa organiza una junta con empresarios para apoyar a Salinas y logran juntar 750 millones para apoyar a Salinas finalmente Salinas gana que se ha hablado mucho de que fue un fraude que en realidad había ganado Cárdenas pero hubo el apagón de uno de los que todavía sigue ahorita encargándose los apagones encargado todavía de las cuestiones de apagones sí México místico y máxico pero bueno entonces una vez que gana Carlos Salinas de Cortázar y le dice el tigre Carlita ¿cómo está bien? necesito mil millones de pesos ¿qué? necesito mil millones de pesos seguramente no vas a creer que todo el mundo sepa no lo digo así ya estoy inventando pero bueno le estoy poniendo un poco de actuación en esta telenovela porque es una telenovela no tiene nada que ver con la vida real obviamente pero sabes también que estoy pensando ahorita que estaba leyendo los mensajes te das cuenta que en todas las telenovelas los personajes incómodos perdían la vida en un accidente automovilístico de avión o se caían del caballo sí hay que cuidar mucho los coches que uno compra entonces regresamos a la frase de inicio sí todo todo lo si se parece a las realidades porque es realidad pues bueno ¿qué crees que pasa? le presta los mil millones y con esos mil millones el tigre compra todo Televisa todo a los otros dos todo compra se queda con absolutamente todo Televisa logró quedarse con todo el tigre con absolutamente todo a base de trabajo y esfuerzo y de muchas cosas yo creo que finalmente a ver haciendo una dice también la reseña del libro del tigre y es un personaje con muchos matices es este chavo junior que todo el tiempo fue como muy maltratado por el papá y creo que mucho lo hacía como una forma de demostrarle que era mejor que él pero también dentro de su vida de junior que a lo mejor no le pusieron tantos límites pues terminó convirtiendo todo en una enorme fiesta también donde era un poco prepotente porque pues eso así era como estaba marcado pero también era una persona muy visionaria que hacía negocios que llevó la televisora a ser la más importante de América Latina y yo siento que este libro si habla de muchas cosas todo lo malo pero yo si creo que es importante ver y admirar lo bueno que también las personas hacen porque aquí nadie es bueno bueno malo malo obviamente si el medio en ese momento estaba completamente corrompido tanto poder Roma yo lo veo como Roma no Magui como que ya era tanto el poder que el emperador hacía lo que querías porque ya no había un límite ya no sentía que ya era inalcanzable quien lo podía haber metido a la cárcel si todo era de él o sea él tenía el poder sobre el sistema judicial tenía el poder sobre el medio político te apuesto que entraba y salía de la cámara de diputados y senadores como se le pegaba la gana él era dueño de todo y de todos entonces así es bueno no hizo lo que no quiso en el libro de Gaby ella dice y todo esto pasaba mientras el tigre veía y no decía nada Gaby lo dice en su libro por eso aquí estamos utilizando pura referencia de todos los libros el de Jacobo el de Raúl el del tigre el de Luisito Rey y todos coinciden el de Andrés García todos coinciden con estas historias no es lo de Anabel Hernández todos coinciden volvemos otra vez a lo de la basílica de ese momento a la fiesta donde estaba en todo el elenco de una telenovela que se llamaba Azul que la protagonista era Keita del Castillo para salvar a la ballena a Keiko y que Valentín Pimpstead estaba furioso decía ¿por qué televisas de novelas con ballenas? no debe salir de la televisión tradicional dice las telenovelas las tienen que entender mi sirvienta eso decía él no puede ser dice ¿cómo ponen a una ballena de protagonista? ¿quién va a querer acostarse o odiar a una ballena? pues yo creo que él quería una ballena que estuviera fit porque es el que hace el comentario de que en la televisión no debe de haber mujeres morenas ni gordas pues sí entonces yo imagino que quería una ballena fit que protagonizara ahí pues yo creo que en realidad la cabeza no le daba más que pasen cochinadas y ya estaba caduco y no se había dado cuenta de que había que modernizar pero la televisora ya estaba cambiando y había personas que estaban haciendo cosas diferentes de hecho platican justamente eso que en una ocasión Lucía se peleó con Azcárraga entre los muchos pleitos que tenían y fue cuando dijo Azcárraga Valentín Pimstein porque se la pasaban peleándose ella llegaba o no llegaba a los llamados porque pues ahí era la mera mera y que un día tuvo un pleito y que dijo Azcárraga mátala y al final de la telenovela le quitaron la vida ¿y ella era la protagonista? sí esa novela fue increíble porque la última escena Maggie se ve un hombre con peluca corriendo de la nada y le disparan y se muere la protagonista así así de la nada o sea de la nada y fue por eso pero ese final fue épico por esa misma razón y fue mucho de qué hablar creí que solo había sido en el pecado de Oyuki porque lo he escuchado la verdad a mí no me tocó verla que creí que era la única novela en donde habían matado a la protagonista pues no fíjate otra cosa que también es muy bueno decir mucha gente siempre piensa de no es que triunfaron porque se acostaron con toda la cual persona no es cierto yo creo que mucha gente se acuesta con tal o cual persona y no son exitosas Vanessa justamente la telenovela la gente es exitosa porque la gente lo acepta yo no sabía con quién se acostaba cada persona y me gustaba o no me gustaba y por ejemplo las telenovelas de Lucía Mendes fueron un éxito a nivel mundial la de Verónica Castro la de tantas 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 porque ellas las vuelves a ver y dices wow eran sabían hacerlo muy bien sabían muy bien cómo generar estrellas y la verdad que ellas la tenían muy complicada para poder sobrevivir en este en este en este medio sin caer que yo sé muchas muchas que hicieron carreras muy limpias muy limpias la Queen Victoria Rufo muchas muchas personas que hicieron carreras muy limpias pero bueno aquí obviamente este libro como te digo se trataba de tirarle con todo y únicamente pone el ojo en lo malo lo puede exagerar en este punto de mi vida ya llegando a mis 40 he estado viendo a Victoria Rufo más que nunca porque yo necesito esa capacidad de dramatismo para manipular a mis hijos pero no puedo por algo es la Queen la Queen es lo máximo también y Lucía también es lo máximo y todas ellas yo mira de Lucía Méndez es que a mí no me dejaban ver novelas de niña la verdad pero me daba mis escapadillas luego y yo de Lucía Méndez recuerdo aquella novela en donde salía con los ojos amarillos Diana Salazar Diana Salazar no 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 hasta de la canción me acuerdo pues Lucía Méndez es lo más divertida del mundo y es una fregona que supo saber cómo manejar la empresa y cómo lidiar con todo y mira el éxito que tuvo bueno pues Valentín odiaba ya a Lucía la odiaba Valentín Trimstein y ella regresa a ser Diana Salazar entonces aquí dicen que él para como la odiaba inventó todo esto que les dijeran de Lucía de los que también inventó todo sí que ha ardido pero ya te quemaron aquí Valentín Valentín ya no está con nosotros en paz descanse creo pero mira quién sabe yo lo pondría en duda después de todo esto que estamos escuchando sí pero ve lo fuerte que era todo eso en aquellos tiempos llegó Margarita López Portillo la hermana del presidente y ella quería ser con una muy buena idea de educar a las personas a través de las telenovelas cuando hacen muchas telenovelas didácticas y Valentín Trimstein que era todo un tipazo dice pues si las herramientas quieren aprender que vayan a la escuela qué tal qué señor tan educado sí dice aquí que estaban hartos de que Carlos aline a recortar y les impusiera a su novia de protagonista de telenovelas eso dice yo sí me hace ese chisme pues sí pero yo no quiero decir nombre pero es chisme y aquí viene otro personaje que también es muy controversial que es el negro durazo que hay un libro que se llama lo negro del negro que es este hombre era de terror o de terror era el capo más capo de todos y tenía mucho que ver con los artistas y de hecho fíjate qué chistoso porque él tenía anexos con Chespirito pero no porque Chespirito estuviera metido en esas cosas sino porque Chespirito cuando estaba muy jovencito estaba en el mismo edificio donde estaba la novia de Durazo y lo utilizaba como mensajero y de ahí hicieron una buena relación y es ahí como él lo termina metiendo porque era muy creativo dentro de la televisora es que mira dentro de toda esta porquería porque hay que decirlo así este también salieron personas realmente talentosas que aprovecharon la oportunidad mira Ceci la que me regaña por no decir nombres ahí anda poniendo nombres ay Ceci ah sí Ceci sí pero bueno de hecho hay muchos chismes de eso pero pues son chismes no hay nada no hay fundamento pues sí pero no la historia que yo me sé de Chespirito es que en realidad Chespirito empezó desde hace mucho tiempo en Canal 8 por eso era el chavo del 8 también hice la reseña del libro de Chespirito y viene como él era súper creativo también estaba en una agencia de publicidad y él era empezó en radio hacía los programas de Viruta y Capulina y poco a poco empezó trabajando en Canal 8 y fue tan grande fue tan grande el éxito que tuvo que Televisa se lo terminó llevando porque le estaban dando en la torre a Televisa ahí conoce el negro durazo conoce al hermano de Luisito Rey y el hermano le presenta a Luisito Rey y ahí conoce a un niño que se llama Luis Miguel y también Andrés García que era muy amigo del negro durazo que lo acaba de platicar también en su libro El consentido de Dios todos ellos eran eran parte de todo este mismo círculo de gente que hacían muchas cosas y le dice pues mira al niño que está muy bien canta lo queremos lanzar al niño y queremos lanzar al niño y llega con la carga le dice oye escucha este niño que está muy bueno y dice el tigre y quien te dijo que yo quiero ir a ese niño y le dice el negro no quiero que se sepa lo de Puerto Vallarta ¿verdad? anotáemelo sí qué bonito qué bonito canta el niño y demás y de ahí es como surge la carrera Luis Miguel canta en la boda de López Portillo porque aquí todos estaban mezclados con todos a Andrés García se lo lleva primero a cantar a bares en el norte a bares para adultos al niño y a programas de televisión y ahí en una ocasión fíjate la teoría que manejan aquí que ya se lo querían llevar a Luis Miguel a cantar a Viña del Mar y que Marcela Baster ya está abierto y dice no, no se lo llevan no se lo llevan no les doy permiso y dicen mi permiso no puede viajar no quería darle no quería darle el pasaporte entonces van Emilio Azcárraga y Raúl y le dicen al hermano por favor necesitamos que vayas y nuestra carta más fuerte y demás él le pregunta al Nero Durazo oye ¿qué puedo hacer para que le dé permiso? y el Nero dice yo me encargo de ella mira gracias señor Durazo que descubrió a Luis Miguel también nos hubiera gustado que que le enseñara a usted o le dijera que en el futuro fuera un padre responsable no nada más porque ya sintiera el agua al cuello pero qué triste saber ya hablando en serio hoy saber para Luis Miguel que parte de lo que impulsa su carrera fue incluso pasar por encima de su mamá y no porque él lo haya decidido así es pues bueno para ese momento es cuando le quitan la vida al pirulí llegan le tocan la puerta le abren y le disparan hay muchas versiones al respecto el 30 de noviembre de 1987 y dicen que él era tan tenía tanto dinero el pirulí que en realidad no cantaba que tenía un globo aerostático donde se iba con Enrique Guzmán a repartir polvos mágicos por todos los lugares eso dice este libro y dicen que al velorio de este personaje no fueron sus mejores amigos ni la pájara Peggy ni Paco Stanley porque a lo mejor algo les hacía mello bueno este personaje el negro durazo ya lo habían encontrado y estaba en la cárcel pero aún así le llevaban gente y mujeres las que quería y él un buen día dijo quiero a Gina Montes quiero que venga conmigo van por ella a ofrecerle fíjate como ya existía lo que dice Anabel van por ella a ofrecerle que esté con él y ella no quiere estaba con su novio brasileño y en ese momento le quitan la vida al novio brasileño querían que ella fuera a hacer una visita conyugal ella no quiso le quitan la vida al novio brasileño y es ahí que ella desaparece de México por el miedo a lo que le pudieran hacer ay no y una mujer de verdad yo la recuerdo muy guapa bailando en esta entrada de la carabina de Ambrosio y no sé sería por ahí del 2006 2008 que reapareció que estaba viviendo fuera de México bueno se entiende por qué así es y pues bueno mira aquí estamos viendo porque de repente las estrellas desaparecían aparecían y desaparecían según lo que querían y lo difícil que era para las mujeres en ese momento tener novios pareja familia lo que sea decía decía el tigre a la gente que no le gustan los monopolios pues es porque no tiene uno a mí me encantan puede ser no podría decir que sí o que no porque nunca he tenido uno así es yo tampoco sabía pero pues bueno las telenovelas eran el opio del pueblo en ese momento decían que el elogan era el patriotismo como forma de entretenimiento lo importante era entretener pero siempre dejando en claro que México y que el PRI que todo esto para eso hay dicen que Azcárraga tenía un letrero en su puerta en la puerta de su oficina que decía hay dos versiones de cada historia la tuya me vale madres ah bueno o sea aquí se hace lo que yo diga cuando yo quiera dice que también Salinas de Gortari en ese momento le vende y me visión a Salinas Pliego y dice ah pues no hay problema él nomás vende lavadoras mira en la oferta que después te andaba quitando toda la audiencia pero bueno para que vean como en ese momento Salinas también ya le había medio traicionado para eso dice que un día llega Emilio Azcárraga el tigre con Opharril y estaba con él Salma Hayek y que le presenta a una chica Adriana Abascal que fue México hermosa 86 de acá de Veracruz de Veracruz también y que le dice esta es la mujer que todo hombre necesita don Emilio y se casó con ella pero pues la historia se puede presentar muchas cosas yo la digo únicamente como viene en el libro que hoy es una digo es una empresaria que tiene una línea de zapatos fue lo último que vi de ella guapísima sí guapísima guapísima y tiene esta línea de zapatos muy bonitos muchos muy caros pero sí digo qué bueno que salió adelante guapísima y con mucha clase que de hecho se peleó con Salma Hayek porque le dijo a Salma Hayek a qué te vas a Estados Unidos que van a dar puros papeles de sirvienta aquí va a ser protagonista y que Salma dijo pues yo voy pues no vas pues yo voy y si te vas no vas a triunfar y nadie te lo va nadie y mira si triunfó te platico pero Salma Hayek también qué carácter eso te habla de la personalidad de cómo no se dejaba mangonear por algo está donde está Salma Hayek es una fregona es una fregona porque logró llegar a donde está y pasó de Teresa a Marvel sí por ejemplo Verónica Castro también estuvo mucho tiempo desaparecida del medio y todo eso era porque en una ocasión no le iban a dar trabajo y dice Verónica en la entrevista yo vi y dice Verónica pues no me daban trabajo porque lo rico también lloran había sido un suceso que tenían que dejar descansar mi imagen y yo necesitaba comer porque no tenía dinero entonces me ofrecieron una telenovela en Argentina y yo acepté pero lo que pasaba es que el contrato decía que ella tenía que darle el 90% de su sueldo a Televisa y que Verónica no se lo dio y que por eso la vetaron que por ratera fíjate nomás por quedarse con su sueldo por ratera pero si la que trabajaba era ella lo justo era que ella recibiera el pago pero aquí también vemos aprendizajes de Sergio Andrade así es y bueno cuando ya regresó Verónica dicen que ya estaba vieja aquí dice aquí que porque hizo Pueblo Chico Infierno Grande que dijeron no, no, no necesitamos otra Verónica Castro ya, esto ya está vieja hay que buscar una jovencita y le dijeron ah, pues tráete al amante de Día Sordas que ya sabemos quién es que hizo una trilogía muy exitosa pero era una jovencita también andando con un señor es que es eso es una jovencita y entonces referirte a ella como tráete al amante de pero las veían como objeto pero Maggie eran puras jovencitas eran puras jovencitas con hombres muy grandes sí ves lo que te digo cómo ya de dónde aprendió este hombre bueno también se platica en todo lo que tiene que ver con México en el 86 cómo Televisa manipulaba todo se trajo el mundial a México la canción creó la CONCACAF para que México siempre pudiera clasificar los mundiales con puros países chafas dice nunca va a ganar pero que la gente por lo menos crea que sí puede ganar hay que darle esperanzas cuando ya México pierde dicen pues hay que hay que hacer un triunfo tenemos que inventarnos un triunfo ah pues la selección juvenil le metemos gente adulta y listo y pues sí fue cuando los cacharon los cachibules llegaron a México fuera del 90 y bueno José Ramón Fernández que estaba en ese momento en la competencia fue el quien nos descubrió y ahí se armó todo el problema cuando fue el terremoto del 85 que mucha gente murió lo que hicieron en lugar de ayudar a las familias lo que dice esto fue obligar a los empleados a firmar yo quiero entrar a Televisa sabiendo que es peligroso que se caiga y que todos tuvieron que firmar algo así y bueno para ese momento el tigre se pone muy mal y la versión que ya hay que inclusive en su libro viene es que él con la personalidad que tiene dice yo no me voy a esperar a estar mal habló con el doctor Borja que le dijo que le podría poner cianuro de sodio se sube en su en su yate que se llamaba Eco y él decide en qué momento se quita la vida que le dicen vamos a San Tomás dijo no mejor a la muerte se van a aguas internacionales donde esto no puede ser delito y en ese momento él decide quitarse la vida que porque le decían el tigre que porque todo lo que abrazaba terminaba sangrando y aquí viene la historia de Emilio Junior que no se llevaba con su papá bueno cuando termina todo esto únicamente le dan el 10% de la empresa porque lo reparten todo entre sus cuatro hijos y dos exesposas pero lo deja dicen que él se dedicó a hacer todo para quebrar a Televisa en ese tiempo para después poder comprarles a todas las acciones muy baratas con la ayuda de Carlos Slim que ya había llegado al acuerdo con Carlos Slim entonces así es como él se queda con Televisa cuando no se la habían dejado a él y a la primera esposa Paula Cusi que se pone rebelde y dice que me quiso decir todo lo que estaba pasando la metió a la cárcel y que él decía por tu culpa no conocía a mi papá ella firmó confidencialidad y fue exfiliada ¿qué pasa con Emilio Azcarra Gallán? que yo lo admiro mucho lo que hizo tengo que decirlo él corre a 4 mil empleados que es cuando empiezan a salir todos que Raúl Velasco saludó y todo el mundo porque él se dio cuenta de lo que estaba pasando en la empresa y que estaba quemada y que estaba mal y hizo corredero corrió a 4 mil empleados y que él dijo pues ya la virgen está muy vista hay que hacer algo diferente el teletón los niños también van a jalar la atención y va a ser una forma de tener a la gente buena y dice bueno pues todo mundo todo mundo todo mundo mi papá y mi abuelo siempre eran los los que trabajaban con los presidentes pero ninguno ha creado uno entonces yo voy a crear un presidente yo sé quién ya sabemos quién y le hizo toda la telenovela y toda la historia para que hasta familia le formó y todo sí ¿por qué Paco Stanley terminó fuera de la empresa? pues que porque un día iba en un elevador y que le dijo al tibre oiga usted cuando se limpia la nariz se limpia para arriba ¿verdad? ¿se acuerdan que el tibre tenía un mechón blanco aquí? ajá que una vez en la gaunera le dijeron ¿sabes qué? me mandaron a quitarte la vida pero nomás dame el reloj y con eso y después hubo una segunda vez y hasta la tercera vez ya falleció le quitaban la vida a Paco que H. Espíritu lo dejó afuera porque empezó a relacionarse mucho con personajes de izquierda como Pinochet o varios presidentes de muchos países y que dijo yo no quiero aquí un rojillo o alguien de izquierda y fue por eso que corrió a Televiso y ya después platica que después de un exilio porque ya lo que habían castigado por todo lo que estaba haciendo Sergio Andrade regresó y montó una escuela donde les enseñaba desde solfeo hasta no usar ropa interior y ahí termina este libro que yo creo que no sé qué opinas Maggie pero creo que deja clarísimo el origen del plano ¿tú qué opinas? de este y de muchos que probablemente no conocemos y de todas las chicas que fueron víctimas de estos depredadores que nuevamente dinero y poder los hace sentir que pueden hacer lo que quieren y que jamás los va a alcanzar la justicia exacto que la gente sepa que estamos haciendo el libro la reseña del libro de Nación TV y también me tocó hacer la reseña del libro de Raúl Velasco el de Andrés García el de Jacobo Saludovsky y el de Luisito Rey que básicamente lo que hacen es confirmar todas las versiones que aquí están diciéndose sin darnos cuenta creo que aquí se explica perfectamente bien lo que siempre hemos dicho que este hombre no surgió de la nada este hombre surgió de este medio ambiente donde esto sucedía sucedía de forma sistemática estaba normalizado las fiestas de todos contra todos las menores con hombres adultos el ver a la mujer como un objeto el que no pasara nada el trabajar el eso el utilizarlas y hacer que no o sea eso que no hubiera respeto que Emilio Escarra Gallán se encargó de poner haciendo una limpia total por eso creo que que muchas personas lo veían como un ingrato que llegó y que sacó a mucha gente y que no pues la verdad que el Tigre perdió muchísimo dinero porque a todo el mundo le daba millones y millones y los trataba y le daba coches era Javi Noble un poco era un junior que tenía mucha visión y logró que la empresa fuera muy exitosa pero también la dejó endeudadísima según lo que dicen después porque aquí no lo mencionan pero la verdad es que el Tigre dejó la empresa endeudadísima y la recibe el hijo y el hijo que aquí dicen que lo hizo como por trampa la realidad fue que él consiguió los préstamos y salvó la empresa la limpió de todos esos malos momentos corrió a toda la gente que tenía exclusividades altísimas y fue la la medicina dura que tuvo que hacer para salvar la empresa y que hoy por hoy yo te puedo decir que lo que yo sé es que en Televisa se trabaja con mucho respeto y que esas cosas ya no suceden por lo menos no es ese centro o semillero de depredadores no mira el mundo cambió la empresa cambió ahora hay leyes que protegen mucha gente se está dando cuenta que está mal antes era lo normal ahí crecieron y lo normalizaban yo conozco mucha gente que me ha dicho pues que hasta ahorita nos damos cuenta que muchas cosas que pasaban estaban mal le estamos viendo el caso de Sasha Sokol como todo el mundo veía que este señor andaba con una chavita también en el libro de Mujer en Papel platica de Rita Macedo como igual las utilizaban como productos el de Silvia Final también o sea es lo mismo de eso ha ayudado a hacer la reseña de tantos libros porque te ayudan a tener una visión mucho más global y te habla de personajes que es clarísimo que eran los que gestaron este tipo de de cosas que sucedían con Sergio y con el clan porque además estaban todos metidos en organizaciones coercitivas y el abuso de estas chicas era una práctica común y acuerdas también que Sergio podía hacer lo que quería porque tenía la protección de políticos que en este caso era el hermano que empezó trabajando en Televisa cierto era este empezó como locutor de radio luego tenía un programa en Televisa fue abogado de Televisa mira de aquí se puede seguir rascando y ahorita la verdad que no corresponde a eso porque únicamente lo que estamos diciendo es haciendo la reseña de este libro y hablando con bibliografía no en suposiciones sino en lo que está dicho en los libros entonces bueno hasta aquí llega la reseña de este libro muy fuerte pero nos vamos ahorita a preguntas y respuestas con la licenciada Maggi algo que quieras decir antes de que terminemos Maggi que opina del libro creo que el tener estas reseñas nuevamente con toda la información que venimos analizando de los de Sergio Andrade me parece que nos abre el panorama así es yo que ya lo tenía y que ya sabía todas estas reseñas por eso para mí desde que estaba hablando de este caso entendía un poco más cómo estaba sucediendo y cómo esto no surgió de la nada y siempre lo he dicho y ahora creo que si todos aquí como sabemos nos encanta pensar y analizar las cosas esto te abre a muchas teorías de muchas cosas que pasaban y por qué esto pasó sin que pasara nada y solamente dejar ya para cerrar ¿se dan cuenta cómo siempre las señalamos a ellas a las víctimas? sí fíjate que yo ni siquiera me atrevería a culpar a una persona este hombre en especial de lo que sucedió creo que el sistema se corrompió te digo fue un poco como el emperador romano que tenían tanto poder que todos los que estaban rodeando al emperador romano hacían lo que querían pasó en Roma estos imperios enormes que terminan destruidos porque el poder corrompe y estaban mezclados políticos con gente del crimen organizado con artistas todos con todos eran una sola sopa donde sí creo que afortunadamente tuvo que caer para que todos se pusieran en su lugar y hoy por hoy las personas trabajen en un ambiente de mucho más respeto y eso con con la frente en alto y también quiero mandar un abrazo enorme a todas estas personas hombres y mujeres pero no sería las mujeres que supieron sobrevivir y subsistir en un ambiente tan complejo todo mi respeto un abrazo enorme sí definitivamente recordar que no solo las mujeres son víctimas de los depredadores también hay hombres víctimas sí y lo hablan Anabel Hernández lo menciona que eran hombres y mujeres porque muchos de estos personajes eran bisexuales muchos eran hombres y mujeres y ya saben que en estas fiestas eran todos contra todos y con sustancias y con todo lo demás pero bueno de nueva cuenta muchas gracias por haber estado en esta reseña que se sepa que estamos hablando de la reseña de este libro y de material que hemos hecho ya de reseñas no es nuestra opinión si en algún momento hubo muchos comentarios muy machistas o muy pasados es porque están dentro de esta información no porque uno piense o esté de acuerdo que de hecho a mí me costaba mucho trabajo hacerlos y decirlos pero bueno muchísimas gracias a todas las personas que están aquí nos vamos en este momento al canal de la licenciada Maggie y gracias por los 50 mil suscriptores que ya lo había agradecido en tan solo un año el canal de Ponchote escúchenos en el Ponchote Podcast que acá se van a poner mejor y bueno nos vamos al canal licenciada Maggie muchas gracias a todos por estar aquí bye 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 bye